Bueno, tengo una notición, llevo días contándoos que tengo un proyecto entre manos y que hoy os lo iba a presentar. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de un instrumento muy, muy especial que tiene que ver con tu vida personal y profesional. ¿Y qué es esto? Bueno, es un proyecto que yo llevo haciendo, implementando hace años, que en una reunión se me ocurrió compartirlo y el efecto fue tal de, por favor, esto hazlo para más gente, que se ha hecho realidad. Así que si quieres saber de qué hablo, hoy te presento la libreta Cumplesueños. Y este nombre así, tan sencillito y tan happy como es Experienciar, realmente contiene mucha estrategia, mucha practicidad, visualización y autoconocimiento. Y yo, que soy una friki de las libretas y de formarme tanto en crecimiento personal como en emprendimiento, vas a encontrar aquí, en esta libreta Cumplesueños, pues un montón de sorpresas y además con un diseño precioso. ¿Quieres que te la muestre? Bueno, pues aquí va. Esta es la libreta que por aquí tiene la parte Professional Business Magic Ballet, contiene foco y te acerca a tus sueños y por esta parte, a ver que lo coja adecuadamente, es Personal Magic Ballet, ¿vale? Visualiza claramente qué quieres para tu vida. Y entonces lo tienes aquí, así fácilmente, las dos en esta libreta Cumplesueños. Si esta libreta Cumplesueños es para que te la regales o la regales a alguien que quieras. Puedes ser emprendedor o no, porque sirve para todo el mundo, para poner foco, claridad, para tenerla en tu mesita de noche y realmente, pues, tener clarísimo a dónde quieres llegar y cómo lo vas a hacer. Y con esta libreta, con este instrumento tan sencillo y tan potente, seguro que consigues muchísimas cosas. Y te lo dice una que lleva años haciéndolo, comprándome, yo antes me compraba libretas bonitas y lo iba haciendo yo uno a uno, pero no, no, es que ahora no vas a tener que hacerlo, porque yo te lo doy hecho, así, tal cual. Y me dirás, vale, Joana, quiero hacerme con una libreta Cumplesueños, ¿dónde la puedo comprar? Bueno, en Experienciar hemos habilitado una shop para que la puedas comprar en www.experienciar.es barra tienda. Y ahí, encima ahora tienes precio especial de lanzamiento. Así que aprovecha, sé que van a volar, la primera edición es muy cortita, o sea, que si te quieres hacer con este instrumento brutal para tu autoconocimiento y para crecer y para cumplir sueños de una vez por todas, hazte con una libreta, cumple sueños de Experienciar. ¡Un besazo enorme! Espero que lo disfrutes un montón esta herramienta que a mí me ha dado muchísimas alegrías y espero que a ti también. ¡Un abrazo enorme!